Han usado pate gallo, no sé, pate cabra, creo que le llaman, y todavía tengo un vestigio. Y el domingo han forzado todavía que de acá, el cerrajero ha ayudado a... ¿Había sacado la chapa? Sí, al forcejear, han tirado la chapa. Ángela Soler ha perdido los ahorros de su vida en solo minutos, luego de que delincuentes ingresaran a su casa en Pueblo Libre y robaran más de 350 mil dólares en efectivo, 35 mil soles, joyas, artefactos y las demás pertenencias de su familia. Acá teníamos lo más valioso, que lo tuve que obtener temporalmente, pero lamentablemente, pues este... ¿Dineros? Exactamente de muchos años de vida. Sí, más de 250 mil. Se han llevado con maletín y todo, no han tenido ya, han visto que había cosas de plaqué, de valor, porque sí, acá se llevó el televisor, que es grande, solamente han dejado el cable, el adapto también se han llevado y toda la joyería que tenía acá, perfumería, todo es barriero. La víctima salió a comprar el fin de semana solo por una hora. La casa quedó sola y esta banda de ampones rompió la puerta y entró a atacar. Al parecer se pusieron guantes, pues los peritos no encontraron huellas. Esto ha sido un seguimiento, esto ha sido un seguimiento, han esperado que yo salga para hacerlo, porque normalmente uno puede quedarse sola y nunca ha pasado nada. Y coincidentemente, este, ha habido acá trabajos, entonces no puedo saber de esas personas. La mujer, quien es empleada pública, cuenta que sus ahorros los sacó del banco ante la inestable situación económica, al ver que ya no ganaba lo mismo en intereses. Por el motivo de la inseguridad a raíz que asumió el gobierno de Castillo y anteriormente por el COVID, mis ahorros en lugar de incrementarse se vieron dañados mucho porque tenían fondos mutuos, se cayeron demasiado. O sea, una cantidad de años ahorrando intereses, mejorando la tasa y luego ver que se te desplome, los retiré. Ahora se ha quedado sin ahorros, sin su visa, documentos importantes y se llevaron hasta el título de propiedad de su casa. La denuncia fue impuesta en la Comisaría de Pueblo Libre, pero ella espera que pase a la unidad de robos de la DIRINCRI y se investigue hasta dar con los responsables. En la calle Pedro Torres Malarín, donde sucedieron los hechos, no hay cámaras de seguridad.